¡Suscríbete al canal! 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 solares no porque no trae nada acá para las pilas wey no mames está chida wey 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 como andamos mi mae eso es todo el huevo de los pechareques dice mi carnal electronic calculator no creo que sea de sol es electrónica pero no tiene ni por dónde se le metan las pilas mi mae no pues sí sí vamos a llevarnos la wey está chida a mi santo esta cadena está chida para el fierro viejo wey aquí ya no rayamos de may vamos a llevarnos a estas a la pelada del dueño y me agarra los pinches cadenasos wey mejor no llevamos el retornable este siempre sirve en este siempre sirve en el cantón y may un cable auxiliar completamente nuevo y may aquí voy a hacer el un bolsín frente a ustedes está chido wey eh y trae su buena longitud se ve que está larguito ya estamos llevando aquí la tecnología eh chulada son las de vista cansables son para niños ya están choconas wey pero si va a alguien que les sepa los lentes y las anda alivianando eh hay que dejarlas aquí exhibidas mi mae para que alguien se raye acá que se vean bonitas no para que se raye la banda mira que encima de su cartoncito vámonos pues ya encontramos aquí un montoncito más está más chiquillo que pura tapa que hay varias tapas para mis toppers mis santos eh de dos toppers que quien sabe por qué siempre se quedan sin tapa aquí hay algunas se ven chidas ah mira este ferrocarrilito mi mae se ve chido wey eh esto yo creo que es de esas cosas que uno ignora wey pues el madhunter diría que es la chula no una de estas madres no por si las cosas me la voy a llevar wey le decía al madhunter miren encontré la chula mi mae igual y me da ahí un 500 no nada más me lo enseñé en este video para que me los vea mi mae si no van a ver que salió la grapa aquí ya nos llevamos aquí el ferrocarril a ver esta ah esta se ve chida wey de vampiro antaño wey nada como de hombre lobo no aquí ya también hay varias cosas que hasta yo creo que están orinadas mi mae mejor vamos a esta hay que usarla wey de herramienta para a los demás que nos encontremos mira mi chavalon que no me lo canto mi chavalon a ver no? que están chiquillos ve si no si no vayeran eh si un numero mas hiciera eh es quitándole la plantilla chaval eh mira que dejaron esto aquí para la banda pues va a ver a alguien que le pueden que le pueden quedar estos zapatitos y la neta se ven acá todavía aguantan eh están mas puteros los que traen santos ahorita mi mae están mas enteros estos wey vamos a seguirla aquí a ver que hay que hay que hayamos mi mae aquí un cuerpecito hay muñecos eso se ve mucho por acá mi mae el muñeco incompleto wey jaja la trompa de perro wey jaja 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 esta chula la trompa de perro no? nada es una lavadita y nos la ponemos porque si así se ve que ya esta bastante orinada mi mae vamos a darle este perrito también se ve chido perrito llavero wey ah wey es radio va? si mira aquí trae las pilas y todo el pedo pero ya no se ve que ya no jala mi mae el changuito ponganse a buscarle aquí y van a encontrar algo mi mae mira este changuito tiene buena buena forma a ver que mas encontramos por aquí la morenita esta no esta morenita se ve como de se ve como de trabajo de santeria no wey estoy haciendo la garra con las baizas wey ya se ve que es un trabajito mi mae eh a lo mejor aquí ya terminamos de darle la inspeccion a chinga esta marioneta vey la marioneta de Juan Diego wey a huevo we esta chida pero esta toda la puerca al menos no huele a miados no? quien sabe que sea pero al menos no huele a miados se echa la marioneta de Juan Diego wey como ven nos la llevamos o que? vamos a echarla aquí wey mis santos creo que ya encontramos otro lugar donde podemos hallar varias joyitas pero si hay mucha banda no? se ve que tu que es buena señal de puesto que dejo buenas cosas es buena señal que hay un chingo de banda y pues ahorita vamos a ver que alcanzamos todavía la careta del bofe mis santos esta chido esta esta entera eh? a huevo padre como no? como andamos padriéndote? todo chido aqui mi mae? si no todo que no eres carnal pero pues si que andas haciendo aqui mi mae? ando rapeando carnal tu echas unos raps aqui o que? a huevo que se eche un rap aca mi carnal y es que desperté en compañia buena vibra hay un rayo de sol observo mi entorno semillas germinan así el error inspiración melodías de un mensaje del temor tropecen las espinas buscando en caminos de dolor mueren en vida en este sitio he visto por tristeza torpeza de decepciones no sa quien le rezas mira te no vas descalzo y hay algo en la mesa náufragón fracaso conciendo la ti resistencia depende de ti las consecuencias como tomes éxtasis en mis argumentos de mis pasiones apago la realidad posee ritmos y flores comparto lo aprendido en calle humildad y valores pinte el dia de colores sonríe aun si vas triste de que sirve un cuerpo escultural si empatea no sentiste ejercite mente espiritual olvide como vestiste todo acaba en un parpadeo te darás cuenta de lo que te perdiste la calma que me ha llegado me ha permitido en un tropiezo fracasos ser mejor no te enfrasques en nada corazón de cristal frágil pero transparente reluciendo siempre la realidad convirtiendo las calles tianguis en mi escenario música sincera con el alcance de tu mente y de tu fecha agüe música para la mente el alma y el corazón de las calles agüe agüe eso es todo recuerda que la existencia es un constante va y vende la experiencia agrac cadena así me puedes encontrar en youtube en redes sociales como te encontramos mi madre para que te busque la banda me encuentras en youtube en instagram en cualquier red social como agrac cadena a-n-g-r-a-k cadena a huevo y ma eso es todo padre que gusto conocerte igual carnal chido y ojalá la banda de aquí te empiece a a topar para que siga tu cotorreo que está chido mi madre que es toda la madre que gusto conocerte si padrino si padrino que déjame quito esta madre porque creo que bueno yo creo que la llané de más de piojos yo que esta él a mi no el gorrito we por más que uno no quiera creer ya en la religión a veces te da señales y primero nos encontramos aquí un cristito mi madre un cristito que le falta a su cruz que parece que está haciendo aerobics mi madre o parece que está a punto de meterse un clavado pero ya cuando le pones la crucecita ya sabes que es el cristito pero inmediatamente después de agarrar aquí al jesus mira nos encontramos esta cartera que no no trae dinero no trae tarjetas pero trae unas canitas mi madre unas canijas cuántas veces han dado uno bien erizo que hasta anda fumando ahí su hierbita en una lata picada como si estuvieras en cana mi madre pero aquí encontramos unas habanitas para rifarnos un buen toque nos sonríe la vida nos sonríe la vida va para adentro el jesus y para adentro la cartera cómo no mira mis santos aquí unos unos chetos están están más este nuevos de los que venden la venancia mis santos que tiene ahí el puesto de la venancia hay que llevárselos para que los ponga a la venta próximamente esta chida que como una repisita no que todas las cosas acá este material de mimbre se ven chidas si mira la copia de una copia del ine we ya tengo ya tengo aval mis santos yo ya tengo acá una mínimo una referencia en el bancopel aquí esta de no mejor no digo el nombre no para que pero aquí está mi comadre mi comadre acá ahí está su su ine mi ma ah we ya tenemos aquí nuestra próxima aval mi comadre cintia ni siquiera sabe ni siquiera sabe que le van a estar llamando ahí para dos o tres deudas que me eche encima esta cabecita we perdón ahí tengo un cuerpo del undertaker we que le falta chompa huele aquí esta Barbie pelona we ah we esta chida esta la voy a subir pronto ahí con el undertaker que tengo pues vamos a continuar hay puros pares de tenis no hay pretexto no hay pretexto para andar descalzo mi ma aquí hay de todos los números todas las tallas todos los modelos incluso todas las marcas hay para que toda la bandita que ya tenga sus tenis catedos aquí seguramente van a encontrar algunas opciones como no aquí los jefes son la mera bandota eh vieron el pantalón y en vez de luego le daba que agarrarlo me dijeron no llévatelo este esta chido mira y la neta esta chido no a poco no patrón ah mira la chompita el greñudo esta chido aquí el greñudo eh a huevo jefe este pantaloncito si me lo llevo una vez jefe es de mi talla este de aquí mi malla a huevo jefe la cachochita trooper güey esta chida esta buena si una despiojada y para la chompa luego luego aquí me voy bien armado güey llevo el combo esta chida también es eh esta chida jefe no ya se rayo patrón esa es la buena eh esa es la chida jefe muchas gracias jefe a toda madre que encuentren lo chido sale jefe mira no manches esta chida la neta güey si me hagas tu cubito rubik mi mami unas plumitas güey te sirven no? unas plumitas un hueco calvo güey jaja este hueco calvo güey mira el marshmallow güey jaja el marshmallow rengo mira mis santos esta chida no? como un portalatas o que se ve o aqui mismo de servir al pistache güey se ve bastante buena este güey bien mira tu vasito hipster güey a huevo eh este lo pones en la condesa y te andan pagando unos 100 balas por este eh mira pa el carro chato güey mira a huevo güey de agencia mi mami eh un besito de paquete güey ya chingamos ya chingamos mi mami ese mami todo chido que padre a huevo padre no? no se que sea esto mi mami pero aunque no lo sepa me lo voy a llevar pues la grapa güey esta tirado güey jaja de nada pues si sea lo que sea lo echamos pa'ca mira mis santitos esto para limpiar la nave hay que hacerle espacio güey a sus acuditas le falta cabecita pero por aqui tenemos algo que nos puede servir a ver a ver jaja mira mira ya nomas descabetado aquí la completamos a huevo pa' mis santos la neta no me la creo güey no me la creo que todo esto que llevamos güey sea de agrapa güey no creo que no haya gastado ni un solo peso en llenar esta bolsa y creo que todavía podemos encontrar unas cositas mas no? le seguimos caminando y pues vamos a ver que más nos encontramos yo creo que hasta vamos a tener que comprar otra bolsa mas porque aqui ya esta retacada padrino aqui estas con mi carnet del maximino te tienes un mensaje aca de quien eres fan mi mai? soy fan de franco escamilla de los bosquis de ricardo ah de todos de toda la tropa de toda la tropa soy fan ay un saludo del asesino chuti ganaste el campeonato ganaste el campeonato te lo merecías aqui es saludos para toda la banda para toda la banda para toda la banda ah me siento bien orgulloso porque ah huevo padrino que ande chido ah mira ya nos atoramos aqui que ande chido padre ah huevo cuídate la banda ahi nos andamos topando eh que ande chido eso es todo suba la youtube si ahi lo ves güey suba la youtube mira hay una aqui para que agarre la fotito de ahi mira de youtube mira ah bueno patrón eh aqui al parecer hay otro mas mis santos aqui tenemos que usar el artefacto que encontramos en el primer negocio no? mira el riflecito aqui se ve que eran mas de juguetes güey todo este cotorra se ve que eran puros juguetitos aqui esta la calculadora científica güey la casio y otra calculadora ya vemos varias eh mira ahi mai el de guerra tambien esta chido eh no aqui si hay varios toys güey aqui en la otra se encuentras varios juguetitos güey varios tenis acá chidos eh que si le das la vuelta sin pedos sin pedos jalan güey no hay pretexto para no llevarle un juguete a tu morrillo no hay pretexto para no calzarte mi mai ah mira estos de fucho estan mas puteros los que llevas a jugar mis santos esos estan chidos güey eh son los que cuantos goles habran metido estos mi mai mira ahi mai aqui tambien esta de rompecabezas güey a huevo güey igual le faltan algunas piedecitas pero pues se ve chido eh al menos vendiendo su bolsita al mero pedo pa ya nos cabe nada mas güey ya estamos bien llenos güey ya podemos ser encajosos nada llenando la bolsa ya ya nos pasamos a retirar ah pero esta si me la llevo puesta para ir comiendo aunque no quepa en la bolsa pero si mira esta si vaca no con esas rolitas va mi santos ya esta oscureciendo pero antes tenemos que sumergirnos aqui a lo mero chido no no mas aqui se ve que esta la mera chuletota güey asi que tiene rojas si consume rojas son cinco años como mi vieja asi como mi hermana a huevo a huevo pues coger ve la pelona la mocosa y la greñuda jajajaja a huevo pa a huevo pa eh a huevo ma a huevo ma a ya se me cayo aquel a huevo pa No mames, aquí hay un vergal de cosas El chile aquí si no sabes ni para donde clavarte Porque vean nada más Juguetes, controles Gorras, tenis, ropa Y acá atrás, esta cajita de Hugo Boss Es mío Es mío Este modelo está bien pasado de verga Están chidos Nada más que aquí el pedo se encontró Acá el parcito, ¿qué pasó? El video se me subió el mueble Ah, güey, padrino, que chido que nos viste Porque te rifes este video, lo vamos a andar subiendo A la cura, güey Acá andes bien chido, mi carnal, fíjate mucho No, no manches, aquí Esos lugares que te vuelves loco y que no sabes Qué agarrarte tantas cosas, ¿qué? Mira Esos están chiditos, estos Reebok, güey Luego aquí es donde yo me sorprendo porque luego El Josué si anda con unos tenis tan culeros, güey Si puede venir aquí de agrapa Y mira, mira, aquí está lo chido, güey Fíjate un rol por acá, mi chavalín Si quisiera tener más espacio en mi bolsa, güey Que para llevarme más cosillas Mira el santa, güey Ah, ájale, a ver ese Ah, güey, el Thor, güey El Thor con muñoncitos, güey Ah, güey, le ponemos unas manos del hombre araña Ahí vemos que no, pero trae su capa Todavía alarma este carnal Mira, pa Aquí hay varios tenis que nada más con una lavadita, güey Una buena tuneada, le cambian las agujetas Hace una pintadita, güey, quedan al mero vergaso, güey Hay varios así, banda Y originales y de marcas chidas, güey Se va a cargar aquí la de la taquería El Sabinito Una vez para echar acá dos, tres cosillas Mira, pa No, mames Tengo que encontrar acá La mera chula, eh Con el Atlético de Madrid Dos, tres parchecitos La Feldini, güey Italiano, Feldini, ragazzo Mira No, mames Esta es la chida, güey No, mames Esta ya la va a dar pronto acá bien puesta, eh Esta es una lavada, güey Luego le va a calzársela, mi mai Aquí de una vez vamos a meterla aquí Con el fogón Y aquí en la bolsita de la taquería El Sabinito ¡A huevo! Mira aquí hay otra más, güey Esta como para cuando vayamos a jugar, mi mai ¡Ah, no, güey! Mira Es mochila y helera, güey ¡No, mames! Aquí te acaba el zigzote, güey ¡No, mames! Está bien verga, güey Siente la... Mira, que cheque la banda la telita de cerca Voy a dejar aquí mis cosas Mira, güey ¡No, mames! La chida me sorprende como la banda Deja todas estas cosas, güey La pinche chamarra, güey Esta chamarra, neta una lavadita Ya la van a ver puesta muy pronto, güey Hasta voy a subir las fotitos al Instagram Para que va la banda como se ve ya acá puesta Pero no mames, güey, qué chingonería, güey Esto está bien verga, bien práctico, güey Son cosas que nada más son una lavadita Y neta se pueden usar bien cabrón, güey Eso está bien verga de aquí, mi mai Y mis mais, pues ya Yo aquí me voy a pasar a retirar, güey Al chile con todas estas cosas Ya nos vamos bien rayados Pero vamos a seguir dejando que se raye la bandita, ¿no, güey? Porque hay banda aquí que no le falla, güey Que viene a buscar siempre, güey Que se dedica a este business, güey Y pues que agarren lo que Lo que en verdad les va a hacer falta Pero no mames, güey, qué chingonería, güey Aquí se ve que Pues en México Pues hay la oportunidad, ¿no, mi mai? Aquí, pues, si no tienes ni un peso, güey Puedes venir aquí a surtirte de cosas Que te pueden servir para vender, güey Y pues está bien verga que exista esto La neta, güey Yo ya sabía que Había banda que venía como A recoger todo lo que sobraba de la chochara Pero nunca, nunca me imaginé Que hubiera cosas tan pasadas de verga Tan chingonas Y tan útiles, güey Y que sirvieran todavía Si hay un chingo de cosas acá Pues que ya, la neta, se llevan para la basura Como bracitos de muñecos, güey O tenis que ya no tienen el par Pero, pues, la gran mayoría de cosas, güey Aún tienen todavía un segundo uso, mi mai Y pues, como bien dicen Que la basura de unos es el tesoro de otros No hay mejor manera de ejemplificarlo Que ahorita, mi mai Y pues, aquí Ya se nos está acabando la luz Vamos a dejar que la bandita Acá siga en su búsqueda De cosas tan chingonas Y les prometemos muy pronto O si llega a... ¿Cuántos likes, mi santo? Si llega este video a unos 11 mil likes ¿Te gusta? Si llega a 11 mil likes Les venimos a grabar Aquí algo que nos recomendó bastante la banda Unos pulques que se ponen aquí A partir de las 8 de la noche Nada más esperan que oscurezca Y aquí se ponen unos pulques bien pasados de verga Si el video llega a 11 mil likes Aquí les vamos a estar grabando ese videazo Y no se olviden de dejar el hashtag El hashtag para que nosotros sepamos Que llegaron hasta el final del video Y darles un corazonzote Es hashtag Lalo te doy Y pongan el precio ¿Y qué pieza me dan? Por ejemplo, Lalo te doy Un 10 por la pistolita que llevas Eso sí La chamarrita y la hielera Eso sí, no están a la venta Eso ya me los quedo yo No tienen ningún precio Pero bueno Ahí si alguien le pone un buen precio Igual de ahí la ando moviendo Pero ahí está el hashtag Para que nosotros sepamos Que llegaron hasta el final del video Y como muestra de agradecimiento Les demos un corazonzote Mis condenados Cuídense un chingo Y síguenle echando el certificado de humildad Y no mames Que a toda madre Que a toda madre estar aquí Que chingonería Y síguenle echando el certificado de humildad